¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Querida, qué preciosa que estás. Muchas gracias. Estás más flaquita, Natalia. ¿Te parece? Te juro que... Estoy trabajando mucho. Es eso. Es eso. Los shows te están matando. Me encanta cómo te va, Natalia. Bueno, muchas gracias. ¿Sabés que ese amo se peinaba de Betty Page? ¿En serio? Ah, no, no, no. Te quiero ver. Te juro. Soy otra vez flaquizo rubio. No es para mí. ¿Cómo no? Es así para el morocho, porque en rubio no queda tan... Pero vos lo usaste, bueno, no es puntita. Sí, pero sin la punta. Sin la punta. Los cancheros esos negros con la punta. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo lo tomaron tus admiradores, le gustó? Sí, creo que sí. En realidad me parece que la toman como algo divertido, ¿no? O sea, mi mamá era fluquera. Entonces desde que yo era así, todo el tiempo me cortaba el pelo. Inclusive estaba... Y fallaba con vos. Estaba en la escuela e iba con el flequillo tipo Palermo hablando de Palermo. Y el director me decía, ¿cómo esa chica tan chica? Ya con el flequillo rubio. Siempre me gustó. Y los chicos se lo cortan igual. Es el sueño de cualquier chico. ¿Te imaginás que era una mamá peluquera y está todo el día piñiéndote, pintándote las uñas? Totalmente. Es un sueño. Natalia, bueno, acabás de llegar de Uruguay, ¿no? Sí, recién llegué. Llegamos ayer a las 11 de la noche. Y estuvo muy lindo. Fuimos a hacer mi segundo videoclip del disco, Río de la Plata, que es una canción muy especial para mí. Porque si bien todas las canciones del disco tienen que ver conmigo, Río de la Plata es bastante particular porque cuenta mi historia. Es un candombe. Sí. O sea que por lo tanto... ¿Lo tenemos acá? ¿Tiene imagen en el backstage? Eso es en Uruguay. ¿Eso es el backstage cuando lo hacían? Exactamente, sí. Este es el lugar donde filmamos una parte. Se hizo con una comparsa muy importante. ¿Y qué fue Uruguay, mi amor? Bueno, se filmó en varios lugares. Yo soy del cerro, toda mi familia es de allí. Y lo que yo intenté hacer no era mostrar un Uruguay turístico, sino un Uruguay más real, ¿verdad? Bueno, mostramos los lugares donde yo me había criado, el Cerro de Montevideo, que era donde yo me escapaba a jugar con mis amigos. Bueno, donde tomé la comunión, la playa. La verdad que fue muy, muy emotivo. Mira, ahí estamos bailando, con muchos tamboriles. Qué lindo. Para los rioplatenses como que de alguna manera el candome está en la sangre, ¿no? Pero por supuesto, y además en el momento está súper moda y genial. Pero creo que nosotros vamos a tener el, cuando termine esto, ¿no? Que vamos a tener el privilegio de ver, ¿tenés el video? Lo hicimos ayer. Ah, pero lo que sé, este es un backstage, pero te prometo que la primera persona, la primera persona que lo va a tener. ¿Qué es lo eso? Sí, mirá, estoy manejando. Yo saqué el reguito hace un año y la primera vez que manejo después es ahí, con esa ballena enorme. Nadie daba dos mangos. ¿Hubo heridos o no? No, no, ninguno, porque la policía cortaba el tránsito. Te cortaron todo, guarda que ahí viene Natalia. No, 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 ¿sabés? Nadie me daba dos mangos como... Mi amor, pero lindísimo. Ese es José Luis Massa, el director, esa es la playa de Zavala, una de las playas de Montevideo. ¿Ves que te queda re canchero ese pelo negro así con el flequillo? Me encanta. Bueno, muchas gracias. Me encanta, o sea que me engañaron, me dijeron, tenemos el video nuevo de... Nadie se atrevió a decirme que no. Que no. No, nadie se atrevió, porque viste un día de fiesta con Palermo, Natalia. Bueno, ahora hay que... con Palermo sobre todo, o sea, está todo bien, pero en este momento Palermo. Pero te prometo que cuando lo tengamos compaginado, yo no porque me voy de viaje. Pero es lindo, aunque sea una historia. Sí, es muy lindo, además hicimos un casting buscando a la Natalia en chiquitita, porque yo en el disco tengo una foto de cuando yo era chiquita. Y pegó mucho eso entre la gente, entonces la idea también de alguna manera era mostrar, yo cuando era pequeña hicimos un casting entre muchas chicas y quedé una nenita... Mucho más bonita que yo cuando era chica, tiene unos ojitos, una cosita... ¿Y vos cómo eras cuando era chica? Inzoportable. Inzoportable. ¿Viste lo que soy ahora? Peor. Porque ahora me gusta, porque estás... Y yo siempre digo, Natalia, estás viva. Es una cosa como que estás gozando de la vida, de lo que estás, estás lleno de energía. Y esto es bueno cuando era chiquita. Pero era chiquita era tremenda. Mira cómo ha parecido que una vez mi mamá me llevó a un médico para ver si me podía controlar. Llegué y le empecé a tirar todo. Entonces mi mamá dijo, Natalia, quédate quieta. Y el médico le dijo, no señora, los chicos hay que dejarlos que hagan, ya va a ver que luego... A la media hora le dije, señora, váyase por favor, porque me estás rompiendo todo. No, tremenda era. ¿Era muy mimo? ¿Hija única? No, tengo una hermana que se llama Adriana que es cuatro años mayor. Ajá, o sea que por ser el bebé todos se mimaban. Sí, no sé, creo que nací medio así. No sé si por ser el bebé era insoportable. Y ahora como de grande que es. También insoportable. También sos insoportable. Está bien. No, si lo dice ella. No, no, la verdad es que soy así como muy polvorita, ¿no? Pero es bueno eso. Yo no sé, a mí sin ganas de elegir yo prefiero gente así que tenga energía y no aplastada. Sí, no, a mí también. Igualmente depende también mucho del día. Hay veces donde no me levanto con tanta energía o momentos en mi vida donde prefiero estar sola, calmada, tranquila, sin ver a nadie. Yo creo que sí. Y eso, eso le pasa a todo el mundo. Y eso uno tiene que hacerlo, si puede, ¿no? Sí, no, no. Absolutamente. A suerte de poder hacer semejante, ¿no es cierto? Y si uno no se encuentra con uno, luego no puede encontrarse con nadie. Seguro. ¿Le puedo mandar un agradecimiento? Pero por supuesto, es parejo que viniera la primera vez. ¿Puedo mandar un agradecimiento? A ver, a ver, mi amor. No, quería agradecer mucho a toda la gente de Uruguay, sobre todo a la Intendencia que puso todo para que nosotros podamos hacer este video. Realmente el Uruguay hizo así. O sea, fuimos a hacer el video y se conmocionó el país. Estaban todos contentos, todos sabían a dónde íbamos a ir y la gente se paraba en la calle y todo el mundo colaboraba. Porque fue un video, si bien tiene mucha producción, fue un video que sin el apoyo de toda la gente que colaboró desinteresadamente no se podría haber hecho. Porque hay mucha gente en el video. Y además trasladar todo lo que pasa. Bueno, es que es buenísimo para Uruguay también, para que se vea, para que eso va a ir a todo el mundo. O sea, que es fantástico. Para mí es un orgullo. Pero mi amor, me imagino, me imagino. Ahora, vos te vas a quedar conmigo, le tenemos que decir a la gente lo que vamos a hacer. La payada. La payada. La payasada. Con el gaucho oreiro. Pero me gusta, me gusta hacerla con Natalia. ¿Sí? ¿Qué tal de gaucho? Sí, estuve ahí, tratando de conseguir el acento. No, mucho, no. Entonces... Porque es en vivo. La gente las hace grabadas, relajadas. No, no, nosotros en vivo. Nosotros no. Ay, importa, voy a ver que me saca la charrúa nomás. Ahora, en el corte nos tenemos que vestir, yo no sé, porque esto no lo puedo sacar, pero lo metería dentro de una bota. Y empezamos con la gauchesca. ¿Te parece nomás? Vamos, Natalia. Natalia, nos vamos al corte y volvemos ya, por favor. Aro, 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 aro. Don Oretio, cuando quiera empezamos. Yo soy Aurelio, Natalia. Yo soy Jimeno, Susana. Y estamos acá para contarles las últimas novedades. Un equipo futbolista del mundo tiene la copa. En Japón a los gallegos, dos a uno ganó. ¿Eh? Listo. Su turno, sí o sí, don Natalia. Y un tenero, Jimeno, que le rompa las quinotos. Una paella precisa, que un verso rime con otro. ¡Pallada, va! Lo sé, lo sé muy bien. Don Natalia, le explico lo que me pasa. Cuando digo Boca Juniors, me lloran las batarazas. ¡Aro, aro, aro, aro! Le confieso, don Jimeno. Boca, arriba a mí, me da igual. Porque yo soy hincha fan de un equipo guay. Está medio equipo de Boca en un fondo de inversión. Con sus dos goles Palermo, subió su cotización. Igual que los dos mellizos, Chicho Ferna y Matellán. Eso es lo lindo del deporte. El valor espiritual. Yo no sé de economía, pero un consejo Jimeno le voy a dar pa' que tenga nomás. No hay culebra que se renga, ni mal que por bien no venga. Me dijo mi contador, hablando de economía, que tengo deudas con gente que no nació todavía. Yo, de economía, mucho, no sé, acá se habla mucho de eso, ¿no? Por estos parajes. Yo todavía no entiendo. ¿Qué zorongo es el blindaje? ¿Qué te dice la payada? ¿Me lo podría explicar? Pero cómo no, don Natalia. Tenemos un crédito nuevo, el blindaje financiero, que según el periodismo nos dieron unos señores para ir pudiendo pagar los créditos anteriores, que nos dieron ellos mismos. Yo prefiero no opinar, porque yo no soy de acá. Yo vine a promocionar porque ya salió el CD, que no me rimó, no importa. No importa, Natalia. No importa, me comí una letra ahí. Es que se la come otra gente, no importa. Bueno, para terminar, le digo, Natalia. Y como vienen las fiestas, nuestro deseo ferviente es que haya paz, pan y trabajo para toda nuestra gente. No sé si rimó, pero no importa. Para toda esta tierra. ¿No es cierto? Ahí está. Gracias por haber venido a esta visita, Natalia. Cuando quiera volvemos. Vamos a volver. Vamos a ver la actualidad. ¡Vamos! Así que pasos.